El cuerpo de bomberos, aparte de recibir una formación especial para atender emergencias, también tienen que contar con un buen entrenamiento físico para poder atender las necesidades de la población. Es así como una empresa privada, cumpliendo el llamado de la organización, ha hecho una donación de máquinas para gimnasio para los bomberos de la Unión. No hay bien donarlos un equipo de efectuados de ejercicio, estamos hablando de una caminadora, un obitrack y una mini gimnasio. Es importante este tipo de equipo, ya que nuestro objetivo principal es mantenerlo físicamente bien, dentro del cual nosotros mantenerlo físicamente bien, por ende tenemos que darle un buen servicio a la población que lo solicite. A partir de la fecha, pues nosotros como institución, de hecho ya hay unos planes de entrenamiento físico y como encargado de la estación vamos a montar un plan donde los equipos principales debían mantenerlos en forma. Elmer Quintanilla, jefe de bomberos de la Unión, afirma que esta maquinaria será de mucha utilidad para la institución, ya que de esta forma podrán mantener un nivel físico y de salud de calidad, lo cual es muy importante por las largas jornadas de trabajo y las emergencias imprevistas. La mente o aquellas limitas de peso que se nos ven a ciertos bomberos, pues ya no deberían de existir, porque en todo caso significa que hubo una emergencia que a medida de más de 35 o 50 minutos de detención no tuvimos la capacidad de la resistencia adecuada para atenderla y es ahí donde nuestro personal tiene que estar físicamente preparado bien. Aquí nos hay ya bastante desgastadas, que no nos dan lo que es el entrenamiento adecuado, pero sí a partir de la fecha, pues como digo, ya vamos a hacer un plan de trabajo donde nosotros nos vamos a comprometer a que nuestro personal esté bien, físicamente bien. Gracias a la donación por parte de esta empresa privada, el Cuerpo de Bomberos de la Unión podrá someterse a rutinas intensivas de gimnasio para garantizar mejores resultados a la población. Informo para Noticieros TVM, Maite García. ¡Gracias!